Esperamos tanto este momento y llegó el día. Queremos que nos acompañes en la presentación de Monótono, nuestro primer cortometraje. La cita es en el Paque Parroquial, el 3 de septiembre a las 21 horas. Gascon, esquina La Madrid, Barrio Güemes. Desde el corazón, llenando el mundo de buenas noticias.